Este es un 2014 Buick LaCrosse. Este sedán tiene una transmisión automática de seis velocidades y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera El sistema Infoentretenimiento Intellect Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM El Air Shutter System Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón. Asientos con ajuste eléctrico Controles en volante Un volante con cobertura de piel Una bolsa de aire del lado pasajero Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Tecnología de asistencia para los frenos Neumáticos de alto rendimiento Y este vehículo tiene menos de 5,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.